Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos arrancando la última edición de la semana. Esto es Unirío TV Noticias. Estamos en vivo desde el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto para comentarte todo lo que ha sucedido en esta semana, en este día viernes. Te hacemos un resumen de las noticias y los temas más importantes de la Casa de Altos Estudios. Estos son los temas centrales que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Reconocimiento al Grupo Renacer por iniciativa de la Facultad de Agronomía Veterinaria se otorgará el título Doctor Honoris Causa a Alicia Schneider y Gustavo Berti. Ellos pudieron convertir el dolor en amor, acompañar a madres y padres que enfrentan la muerte de sus hijos y dar ejemplo al mundo de esta incansable labor. El acto se va a estar realizando el próximo 7 de diciembre. Olimpiada Argentina de Biología llegó a su edición número 31 organizada por la Facultad de Ciencias Exactas para todas las escuelas secundarias del país. Durante miércoles y jueves, más de 130 estudiantes y docentes pusieron a prueba sus conocimientos. Fue la Escuela Agropecuaria y Agroalimentaria de Buenos Aires la que se llevó la medalla dorada del nivel 1. La Universidad de Río Cuarto continúa cumpliendo los títulos Doctor Honoris Causa que se van aprobando en el Consejo Superior. La idea es mantener el reconocimiento a personalidades destacadas, tanto en el deporte, en el arte, en la cultura, en materia de derechos humanos. Es el caso de Alicia Schneider y Gustavo Berti, una pareja que ha sabido convertir el dolor en amor, poder dar ejemplo de su incansable lucha, de cómo atravesar el dolor de la muerte de un hijo a todo el mundo. Porque no solamente que esta agrupación Renacer, que acompaña a madres y padres que atraviesan una tragedia, como es la pérdida de un hijo. Este grupo arrancó en la ciudad de Río Cuarto, pero se ha extendido a todo el país, a toda la Argentina y también a parte de América. Así que es más que merecido este reconocimiento. Serán doctores Honoris Causa de nuestra universidad. El acto se va a celebrar el próximo 7 de diciembre a las 11 horas en el aula mayor. Este es un Honoris Causa que llegó a través de la Facultad de Agronomía Veterinaria y reconoce la trayectoria y el efecto que ha tenido en muchísimas familias la tarea del matrimonio Berti Schneider. Esencialmente es el apoyo, el soporte y una forma de sobrellevar la tragedia que significa la pérdida de un hijo. Tenemos compañeros acá en la universidad que participan de ese grupo, que comparten esa filosofía, que fueron un poco los que lo propusieron. Vienen de muchos años de trabajo y realmente a pesar de que lo planteó solo una facultad y que fue rápido, el Consejo Superior rápidamente lo tomó, lo aprobó unánimemente y por una cuestión de cronogramas, porque recordemos que ahora tenemos en fila 4 Honoris Causa. Surgió la posibilidad de hacer esto en los primeros días de diciembre ya que habíamos propuesto iniciar con Puygrosi y con Barrancos, que las tenemos pendientes. Realmente me reuní con ellas en Buenos Aires y solo lo pueden hacer para febrero o marzo, así que quisimos ir adelantando un poco y justamente el matrimonio Berti Schneider en esta fecha podía estar participando. Así que con mucho gusto, con mucho orgullo, estamos convocando para el 7 de diciembre acá en el aula mayor de la universidad. ¿Cómo se va a concretar esta entrega a través de un acto institucional, por supuesto? Bueno, van a llegar primero por la mañana, van a tener una reunión con el rector acá, un desayuno. Continuamos con el acto en el aula mayor, donde como siempre a los homenajeados les abrimos la posibilidad de que lo expresen o lo digan como más lo sienten. Van a hacer uso de la palabra, van a hacer uso de la palabra aquellos que lo postularon, lo propusieron. Y después del cierre vamos a tener una reunión también con amigos y familiares que van a hacerse presentes acá en el acto. Sabemos que la Universidad de Río Cuarto está muy activa en cuanto a los reconocimientos, a los títulos de doctor honoris causa. ¿Por qué es necesario que se mantenga esta actividad, que se mantenga esta costumbre de distinguir a personalidades destacadas? Por un lado porque creemos que es una política institucional fundamental, ¿no? Resaltar los valores, valores ciudadanos, culturales, deportivos, artísticos, en defensa de los derechos humanos, en cultura, en la ciencia. Si vemos la trayectoria de la Universidad en los otorgamientos de los títulos, vamos a ver que es variopinta el escenario en el cual hemos trabajado. Y en estos últimos años la pandemia también nos hizo entrar en un cuello de botella, ¿no? Estos últimos se gestaron durante la pandemia, no había forma de reunirnos con las personas, lo han tomado muy bien, por lo menos a mí me tocó notificar al matrimonio de Berthe Schneider, a Adriana Pugrosi y a Dora Barrancos. Y ahora en el reconocimiento que se hizo en el Senado de la Nación a la Universidad, el rector también notificó a Taquini, que es el último de esta secuencia de cuatro honoris causa aprobados. Realmente creemos que es bueno ponerlo en valor, es bueno que lo discuta la comunidad y que la comunidad no solo se autorreferencia, sino que vea que tenemos fuera del ámbito universitario que representa esos valores que están consagrados en la resolución, que dan origen a esta distinción, que aparte de distinguirlos con el doctorado, los hace formar parte del Consejo Asesor del Observatorio de Derechos Humanos. Entonces también participan y los podemos convocar, así como tenemos a Estela Carlotto, o tenemos a Evo Morales, o tenemos a León Gieco, tenemos todos los honoris causa que tenemos, que están vivos, pueden estar participando de estas actividades y creo que para nosotros es sumamente valioso. Bueno, como lo mencionaba el Secretario General, a raíz de la distinción que la Universidad recibió el pasado martes en el Senado, por ser la primera en ser creada en el marco del Plan Taquini, la sesión del Consejo Superior se pasó para hoy viernes. Allí estuvimos con nuestras cámaras, veían algunas imágenes ya en la nota de Enrique Bérgamo. Allí uno de los temas fundamentales que ocupó el orden del día, también fueron unas jornadas que está organizando la Pastoral Universitaria para entrar en diálogo y reflexión de la realidad que estamos atravesando. Serán los días 17 y 18 de marzo del 2023, si bien ya falta mucho tiempo todavía, estamos terminando el año, ya se van planificando algunas actividades para el año que viene y bueno, recibieron la aprobación, el apoyo para realizar estas jornadas porque van a ser en el campus de la Universidad. La idea surge a partir de que en marzo se cumplen 15 años de los hogares de Cristo y 10 años del pontificado del Papa Francisco. Contemporáneamente con esta celebración que ya tiene un desarrollo a nivel del país, hay toda una visita de la Virgen de Luján a los hogares de Cristo en toda Argentina. También Tucho Fernández, que es de aquí de nuestra zona y que es el arzobispo de La Plata, ha venido llevando adelante una serie de intentos de dialogar con los partidos políticos, organizaciones sociales, con las fuerzas vivas de la comunidad, como se decía antes, en la búsqueda de que el pensamiento de Francisco, que busca ser superador, que busca ayudar al bien de toda la comunidad universal, pueda ser puesto de relieve. Y a partir de eso generamos una propuesta para aquí, que sería el 17 y el 18 de marzo, con algunos de los protagonistas de los hogares de Cristo, con Tucho, con la comunidad universitaria y con el resto de la comunidad de la sociedad. La universidad nos ofrece la posibilidad de ser un lugar donde todos podamos compartir, hablar, que todos podamos expresarnos y entonces por eso proponemos que sea aquí. Qué importante dialogar, poder tener un espacio semejante en un contexto muy difícil que estamos atravesando. Nosotros pensábamos, cuando hicimos el análisis, lo que religiosamente llamamos un discernimiento, que el año que viene es un año en que se exacerban las diferencias, porque es un año político, un año electoral. Sin embargo, pensamos que justamente es el momento de hacer un aporte. Algo que no pude expresar ahora en el Consejo, porque es tal vez tangencial, es que este año la Iglesia ha beatificado a Fray Mamerto Esquiu, que en tiempos de las diferencias entre unitarios y federales en la Argentina, fue quien abogó por la aprobación y el respaldo de la Constitución, porque era un paso adelante. Nosotros lo que buscamos es eso, generar aquello que nos permita dar un paso adelante. El diálogo es una herramienta indispensable. ¿Podría reiterar la fecha y la invitación a quienes quieran participar? 17 y 18 de marzo, y es abierta a toda la comunidad. Invitamos sobre todo a quienes tengan el deseo de construir el bien común. Algunos porque estén organizados, institucionalizados, ya sea en el Estado, en los distintos partidos políticos, en los gremios, etc. Y a quienes no estén institucionalizados y que tengan deseo de construir lo que nos hace bien a todos, los invitamos. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otra organización social, porque el centro ACIPDIN está recorriendo diferentes instituciones y haciendo una campaña solidaria porque necesitan construir un edificio accesible. Ellos atienden y se ocupan de las discapacidades y es por eso que necesitan un lugar cómodo, accesible, para poder desarrollar sus actividades. Nuestra idea de inclusión es que nuestros estudiantes y todas las personas podamos transitar espacios comunes de la comunidad, pero también es cierto que hoy por hoy necesitamos atender a la necesidad de tener un edificio accesible y un edificio adaptado propio para poder, bueno, brindar otros servicios y ampliar la capacidad que tenemos de recibir a estudiantes que realmente lo necesitan. Así que estamos en el medio de una campaña para juntar fondos y, bueno, que ya hemos tenido varias notas, incluso con ustedes, así que nos parece siempre una buena oportunidad recordar que la donación y que el apoyo de la comunidad es fundamental para nosotros y que estamos muy agradecidos y queremos seguir haciendo estas actividades, queremos seguir ofreciendo estos espacios, pero bueno, para eso también necesitamos fortalecernos como institución. ¿De qué manera se puede colaborar en el caso de que la comunidad universitaria quiera aportar a la institución? Tenemos una cuenta bancaria, un CBU, donde estamos recibiendo las donaciones. Están circulando en las redes sociales videos de gente que está comprometida ayudándonos en la comunicación de la causa y directamente dentro de la página de Acibdín Identidades ONG o en el Instagram de la institución hay un link donde pueden directamente tocar ahí y les abre la página para poder donar. Puede ser un monto mensual pequeño o puede ser una gran donación. Veíamos en las imágenes como integrantes del centro Acibdín pudieron disfrutar de un día al aire libre en el vivero de nuestra universidad. Allí pudieron hacer algunas actividades de huerta, veíamos que estaban plantando, estaban generando su propio jardín. Bueno, de esta manera, con esta actividad social, ellos quieren concientizar a las personas y justamente sumar esfuerzos y manos a esta campaña que están llevando adelante. Obviamente desde Unirrio TV también nos sumamos y los invitamos a ustedes a colaborar con esta institución. Vamos a marcar la pausa de nuestro programa, hacemos un corte muy pequeñito y enseguida volvemos con más noticias. Quedate del otro lado. Unirrio TV, Televisión Universitaria. Pero, aquí hay perro encerrado. Nada mejor que un buen paseo. Collar, correa y bolsa recolectora. Energía renovadora. Diversión sin inconvenientes, discusiones ni accidentes. Tu animal, tu responsabilidad. Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos. Pero hay uno que no estamos viendo. Se estima que uno de cada trece chicos es abusado sexualmente. Y una de cada cinco chicas. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717 o informate en argentina.gov.ar barra abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. Quisiera contarte sobre mi excursión a esa tierra. Mi excursión a la tierra de los ranqueles. Son cosas que no se pueden perder. Tiene que seguirse como una tradición, como quien dice, siguiendo la huella. A este club le pueden faltar muchas cosas. Pero es algo que tiene, que es la unión. ¿Te enteraste? ¿Sabés que podés ir sola a la consulta médica? Siempre deben atenderte y lo que hables con la... El, profesional de la salud en la consulta, es privado. Vos elegís a quién contarle. Compartilo. Él se llama Fernando, 52 años. Pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online. O también arroba Sabri Trap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y arroba Sabri Trap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contáles la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar barra grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. cliché. ¡Suscríbete al canal! Estamos en vivo por la pantalla de Unirío TV y por Somos Río Cuarto. Hablamos de una actividad, de un evento que se ha ganado el cariño ya de todo el país, no solamente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hablamos de las Olimpiadas Argentinas de Biología, que llegó a su edición número 31 y contó con la participación de escuelas secundarias de todo el país. La competencia se desarrolló durante miércoles y jueves. Participaron más de 130 estudiantes y docentes de escuelas de nivel medio de todo el país, de todas las provincias, llegaron a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Este evento que es organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y que pone a prueba el conocimiento de estos jóvenes en el área de la biología, por supuesto. La Escuela Agropecuaria y Agroalimentaria de Buenos Aires se llevó la medalla dorada. Primera vez que participaron, primer puesto. La verdad es que desde la pandemia que veníamos charlando con la posibilidad de participar de estas Olimpiadas, ya que nuestros alumnos tienen una formación técnico en agropecuaria y agroalimentaria y tienen una muy buena formación en lo que es Ciencias Exactas y Naturales y nos pareció una instancia interesante para compartir conocimiento, generar todo un grupo de trabajo que pudiéramos compartir esta experiencia distinta y además cuando ya pasamos a la instancia nacional ya fue todo un logro para nosotros. Así que bueno, compartir con otros colegios y que los chicos conocieran otras escuelas y otros lugares también donde pudieran desarrollar parte de lo que aprenden día a día en la escuela y volcarlo en otras situaciones como por ejemplo las Olimpíadas. Es la primera vez que participan en este certamen y ya se llevan la medalla dorada. ¿Qué significa para ustedes? Nada, una emoción muy grande y unas ganas de seguir apostando y seguir participando e ir por nuevas instancias. Así que disfrutamos mucho de todo lo que significó. Desde la primera instancia que fue la intracolegial, armar el grupo, juntar a los chicos y después llegar a la intercolegial, pasar, llegar acá, organizarnos también, conocer la universidad. Así que bueno, todo. La verdad que muchas gracias porque estuvo todo muy lindo, todo muy agradable, como nos recibieron y todo como se fue transcurriendo. Así que muchas gracias. Teníamos los materiales según Classroom y eran los viernes que se juntaban. Yo no, pero mis otros dos compañeros del equipo sí, presencialmente a la tarde para practicar y los martes hacíamos reuniones virtuales. Ahí sí estaba yo por los temas de horario y repasábamos temas. Y también, bueno, con los materiales virtuales, cada uno en su casa iba viendo los temas que le toca a mí. Nos repartimos los temas, biología celular, biología de los organismos y ecología, etología y todo eso. Nos separamos cada uno de los tres los temas para estudiar y fuimos así. ¿Se imaginaban que tenían tan buen nivel, que se iban a llevar la medalla dorada? ¿Qué significa para ustedes? Yo no tenía expectativas, la verdad. Pero fui, rendí y nada. Mis compañeras, no sé, me parece que tenían las expectativas un poco bajas. Fue una sorpresa. Nada, eso. ¿Están contentos? Sí, muy contentos los tres. Las familias también les mandamos ya mensajes y están todos contentos. La verdad fue como una montaña rusa porque yo no sabía si íbamos a llegar a las intercolegiales y cuando llegamos a las intercolegiales dije, bueno, acá está, ya estoy contenta con esto. Y después llegamos acá, iban diciendo las medallas, iban subiendo y llegó un punto en el que dije, bueno, quedé 11, quedé 12, estoy contenta con las manos vacías. Dijeron que salimos primero si sentí que me iba a dar como un paro cardíaco. Pero la verdad tengo suerte de tenerlos a Facundo y a Vera porque Vera es como mi persona favorita del mundo, es mi mejor amiga y Facundo también es súper copado. Y tuvimos una muy buena dinámica que creo que nos llevó también a Loro. ¿Te gustó la experiencia? ¿Qué fue lo que más te gustó de venir a Río Cuarto? A mí lo que me encantó desde el primer momento fue aprender más de Biología. Porque yo en las clases de Biología quería más profundidad y quería más. Y obviamente, bueno, hasta ciertos puntos se puede incluso en una escuela técnica. Así que desde que me anoté dije, esta fue la decisión correcta, acá puedo ver con todo el detalle que quiera esplayarme, ver cosas más avanzadas. Es justo lo que estaba buscando. Y en Río Cuarto se sintió verdaderamente eso de como la pasión por aprender más. Así que me encantó. Al principio yo conozco a Amanda porque somos compañeras de clase, después a Facundo no lo conocía tanto. Pero la verdad que son los dos recopados. Y medio que no sabíamos cómo dividirnos el trabajo. Pero la verdad que salió bastante bien. Me cae muy bien, sinceramente. Y sí. ¿Fue difícil prepararse, estudiar para luego llegar a esta instancia? La intercolegial fue más fácil. Honestamente, siento que estudié bastante, pero no tanto. No tanto y hoy siento que estudié menos y me fue mejor. Así que bueno. Pero, no sé, siento que estudiamos, estaba bien. Porque teníamos ya materias prácticas que ya nos habían enseñado un poco sobre plantas y animales. Entonces era como más, ya la teníamos un poco la base establecida. Así que era más fácil, me imagino. ¿Qué fue lo que más te gustó de toda esta experiencia? Honestamente, no el tramo de las 10 horas en micro, pero en sí estar acá estuvo lindo. Yo, igualmente, si no ganábamos con estar acá, ya estaba feliz. Estaba muy contenta. Bueno, es necesario aclarar que este fue el nivel 1. Es decir, estudiantes secundarios de primero, segundo y tercer año. En la próxima semana se va a estar desarrollando también la Olimpíada Argentina de Biología en su edición número 31. Pero para el nivel 2, es decir, los estudiantes secundarios más del ciclo especializado. Cuarto, quinto, sexto y séptimo año en el caso de las escuelas técnicas. Seguramente en nuestro programa vamos a reflejar quiénes serán los ganadores del nivel 2 de la Olimpíada Argentina de Biología. Vamos ahora a escuchar otras noticias. Programa de movilidad. Se encuentra abierta la convocatoria para el programa de intercambio Criscos para estudiantes docentes y no docentes. El plazo de presentación de la postulación es hasta el 30 de noviembre. Para más información podés consultar a la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Humanas. Presentación online de la publicación Agroecología La Carta. Obra escrita por 26 autores. Se llevará a cabo el día martes 22 de noviembre a las 18 horas. Se encuentran abiertas las inscripciones. Para más información podés consultar la página de Facebook de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Curso de posgrado en Bioestadística, Modelos Estadísticos Avanzados. Clase los días 30 de noviembre, 1, 2, 7 y 9 de diciembre en el aula de posgrado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Podés inscribirte vía mail al posgrado arroba aib.unrc.edu.ar Hablamos rápidamente ahora de arte porque se está desarrollando la octava edición de la Noche de los Museos. En este viernes 18 de noviembre la universidad está participando. En este caso va a estar cerrando este día con el taller de piano y música de cámara. Se van a estar presentando a las 21 horas en el Centro Cultural Franklin Arreguicano. Coincidentemente con la Noche de los Museos vamos a presentar el concierto de fin de año del taller de piano y música de cámara. Que este año cumple 10 años de tarea ininterrumpida. Hay pianistas y músicos de otros instrumentos, violín por ejemplo, cantantes varios y también en este caso una participación especial de una participante que se dedica a la danza barroca. La danza de los siglos XVIII, XVII. Y nos decía que cumple 10 años este taller. ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cuáles son los desafíos hacia el futuro para continuar con esta propuesta? Bueno, sí, creció mucho porque el primer año fueron 5 creo los inscriptos y últimamente cada año hay 40 por lo menos. Bueno, y nos hemos ido presentando en muchas salas de acá de la ciudad, ¿no? O sea, en el aula mayor de la universidad, en el teatrino, en el Centro Cultural Arreguicano, en el Teatro Municipal también, en la tintorería. Cada año hacemos, en la Casa de la Cultura también. Cada año hacemos el concierto final en alguna sala distinta, bueno, para mostrar nuestro trabajo. Por último, Matías, recordar el horario y el lugar donde se va a realizar este concierto de cierre. Sí, esto va a ser en el Espacio Cultural Arreguicano, que es en la planta baja del edificio, el Palacio Municipal. El viernes 18 a las 21 horas. Bueno, extendemos la invitación entonces a participar de esta noche de los museos. Se desarrolló durante todo el viernes, pero a estas horas todavía hay actividades para que puedan disfrutar todos los río cuartenses. A ustedes les agradecemos por habernos acompañado durante toda la semana. Así llegamos al final del programa y de la semana. Estamos terminando este día viernes, le abrimos la puerta al fin de semana a disfrutar. Fin de semana largo vamos a celebrar el Día de la Soberanía Nacional. Este próximo lunes es feriado, nos tomamos el día, recargamos las pilas y tenemos toda una semana por delante de información. Muchas gracias, que disfruten el fin de semana. Nos vemos el martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!